¿Algún otro apoyo que tengas para la población vulnerable que quiera salir adelante? También tenemos lo que es convenios con unas tortillerías. El costo de la tortilla es de 6 pesos ahorita con estos boletos. Estos boletos. Entregan un boleto y 6 pesos ahorita que ya la tortilla subió demasiado. La tonelada subió a 3.600 pesos. Entonces ahorita el costo es de 6 pesos. Entregan un boleto y dan 6 pesos nada más. Tenemos 5 tortillerías. Tenemos una en San Juan de Alpizagua a 4 pesos el costo. Y es maíz, no es milza y eso. ¿En dónde se pueden localizar las tortillerías o el nombre de estas tortillerías? Es en lo que es Marisabel, Poniente 16. Es Tortillería Lupita. Otra que está en Leona Vicario, la colonia La Concha, entre Poniente 1 y 2. Ahí es Tortillería Erga. Todas van a estar identificadas igualmente con una lona y todo o con una cartulina que digan que se aceptan los boletos. Tenemos otra en La Zapata. Tenemos otra en La Providencia, Oriente 40 y Norte 5. Tenemos la de San Juan de Alpizagua que está a 4. Posteriormente haya subido a 4.55. Pero son convenios, son subsidios no del gobierno, son entre amigos. Y la verdad es que es ambicioso este proyecto, pero ya ni que el gobierno lo hace. Y lo estamos haciendo entre amigos y mi persona nada más. Se llama mucho que ya la gente no la engañen. Que vayan a cambio de algo por un voto. Simplemente que vean el costo, el apoyo, sin fines de lucro. Y que se puede hacer mucho si en realidad yo soy solo ahorita. Y si la verdad fuéramos muchos y con gobierno, podríamos comedores en cada delegación, en las casas de día. Y aún costa hasta de 8 pesos, 10 pesos, un buen plato o una buena comida. Y la tortilla no hay problema. Hay otra empresa que nos está apoyando mucho. Y este es el empiezo. Oye, tan solo el aceite, lo vamos a estar teniendo hasta unos 3, 4 meses. Que es el aceite de al litro a 14 pesos. Y así muchas cosas que sí. Llegase a hacer un convenio con lo que es el maíz y todo eso. Y la verdad aquí en Valle hemos ocasionado, hemos hecho que la tortilla en algunas zonas, donde se está creciendo esto a través. Aquí no se perjudica a terceros, porque el precio sigue a público a 8 o 9. Simplemente nomás con los boletos, se da ese costo a la persona que le pone en su mano, el boleto y paga ahorita 6 pesos. ¿Tiene usted en su proyecto realizar lo que acaba de mencionar? Sí. Así es. Y ojalá llegarle. Yo pienso que con unos 6 meses apenas llevamos 15 comités. No comités, son 15 tienditas, 15 pequeños establecimientos, pero en su saguán, en su ventana. Si tienen un pequeño local, ahí lo abrimos. Y no necesitan invertir en gran cosa. Nosotros les ponemos toda la papelería, les ponemos las cartulinas, la pintal, la lona. No invierten nada. Ni copias, ni volantes. Nosotros va por nuestra cuenta todo. ¿Algún mensaje especial hacia los grupos de familias vallecalquenses? Pues sí, de que tengan la confianza que el producto es de calidad y son marcas reconocidas, pero aquí a mayor compra, es menor precio, y así es como se lo estamos llevando. Y también va un mensaje para las tiendas, tienditas pequeñas, eso, que luego van a comprar las abarroteras y eso, y que tienen que comprar una casa, una caja. Aquí nosotros les damos hasta de 4, 5, 6 productos en media caja el costo de camión, de mayoría. Gracias.